Mientras el sol y la luna está tu corazón, cariño mío Volando, volando en el cielo descubro tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Me haces con la inconsciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor sanado Para toda la vida te quiero, para toda la vida mi amor Para toda la vida te quiero, para toda la vida Mientras el sol y la luna está tu corazón, cariño mío Para pisar con colores tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío Este es un amor eterno, este es un amor sanado Para toda la vida te quiero, para toda la vida mi amor Para toda la vida te quiero, para toda la vida mi amor Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Este es un amor sanado, cariño mío Este es un amor sagrado, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida mi amor Para toda la vida yo te quiero amar a la mía Entre el sol y la luz está en tu corazón Entre el sol y la luz está en tu corazón Entre el sol y la luz está en tu corazón Entre el sol y la luz está en tu corazón Para toda la vida yo te quiero amar a la mía